Si hay algo en esta vida que nunca pasa de moda es el estilo vaquero y puedes utilizarlo para cualquier evento, para cualquier momento, no necesariamente para el fin de semana irte de jaripeo. Lo puedes utilizar para ir al trabajo, para ir a la oficina, para lo que tú quieras. Mira, este chalequito que trae tu servidora es ni más ni menos que de nuestra querida diseñadora Deris Hernández, que el día de hoy nos acompaña de, bueno, moda y estilo vaquero. Bienvenida, mi querida Deris, qué placer tenerte nuevamente en giro. Bueno, muchísimas gracias, gracias por su invitación, ya es nuestra tercera ocasión que los estamos visitando por aquí, les estamos presentando algo de lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros diseñamos, lo que nosotros distribuimos, vaya, ¿no? Nos ubicamos aquí en Morelia, Michoacán y pues ahora les traemos algo diferente, algo novedoso. Algo diferente, pero igual de espectacular. Tú para empezar, quiero decir que te ves realmente increíble y como siempre estás como muy acorde a temporada. Me encanta desde cómo combinas las prendas, ¿no? Desde el chaleco, pero que sí el collar, pero que sí el sombrero y haces como que este estilo diferente. Pero en tu tienda encontramos todo tipo de estilos. Aquí estamos viendo en pantalla nuestra guapísima modelo y está portando todo, todo de tu tienda. Recuérdame, por favor, el nombre de la misma y qué es lo que estamos viendo en pantalla. Claro que sí, nos pueden encontrar. Nosotros trabajamos en línea, somos Deris Estilo y Moda Vaquero. Y ahí nos podemos, ahorita tenemos lo que es en barbillas en vinipiel, traemos lo que es los jeans normales. Si se fijan, es un toque que nosotros, unas prendas casuales que le damos un toque vaquero. Trae su cinturón de cochos que ahorita anda mucho de moda, su accesorio muy padre de caballos. La toquilla de la tejana, si se fijan, antes era un poco más sencilla, que es como la que traigo yo, pero ella le da un toque diferente, ¿no? Vaya, con la toquilla que trae, pues no sé. Se ve increíble, me encanta. Me encantan también los jeans que ella porta, son de corte alto, como muchas mujeres estamos buscando. Regresa la tendencia de volver a marcar nuestra cintura, nuestra silueta. Esta chamarra se me hace con un color exquisito, muy, muy acorde a la temporada, pero también que nos la podemos poner para cualquier día del año. O sea, realmente no hay como que un margen de qué días puede utilizar moda vaquera. No, la podemos utilizar en cualquier momento. Es correcto, sí, sí podemos utilizar, tenerlo en nuestra guardarropa y pues darle para cualquier ocasión, ¿no? Lo podemos utilizar. Claro, aquí estamos viendo a nuestra segunda modelo. Ella trae un sombrero también muy bonito, pero con otro estilo, diferente al que acabamos de ver. Sí, así es. Mira, ella trae una chamarrita tipo torerita, como nosotros le llamamos, con flequillos. Ahorita nos va a enseñar, mira, nos va a mostrar lo que es la blusa, trae la chamarra. Entonces, este, es un toque, ¿no? Distinto que se le da, su pantalón que trae, nosotros lo llamamos como corte bota o corte recto. ¿Por qué? Porque si se fijan las botas de las mujeres o las botas del jaripeo, las botas vaquera son altas. Entonces, ese tipo de corte nos permite a estilizar el cuerpo y a que no se nos note la bota por debajo del pantalón. ¡Qué bonito! Esta es una opción más juvenil también, estamos viéndola como para que usted se vaya al baile de este fin de semana y que vaya acorde a la ocasión. Porque, mire, no me vas a dejar mentir, uno tiene que vestirse acorde a la ocasión. Es correcto. No puedes ir a un jaripeo con ropa popera, ¿no? Hay que vestirnos con estilo, hay que empezar a marcar la tendencia nueva que va a ser ese estilo que estamos viendo en pantalla. Y me encantan también los accesorios, los dije, todo está muy bonito. Sí, así es. Tratamos de manejar, pues, completo el outfit, ¿no? Lo que es, este, pues, que le dé un toque, que le dé un toque depende también de la persona, del estilo de la persona. De hecho, trate de traer, vaya, personas distintas, vaya, en cuestión de su cuerpo, en cuestión de su estatura, para que vean que la moda va a quedar, a todos nos queda, ¿no? Claro, aquí estamos viendo otra guapísima modelo también, ella aporta un vestido, pero es un vestido también con este tipo de, ¿cómo se le llama? De barbitas, flequitos. De barbitas o flequitos, ¿verdad? Ahí la estamos viendo a ella también. Y este tipo de vestido también nos estiliza muchísimo la figura y, la verdad, no se me hubiera ocurrido a mí mezclarlo con unas botas vaqueras y se ve increíble. Es correcto, sí, nos da un, nos da un toque muy, muy bonito, muy juvenil, este, la verdad, ella es para todas las edades, ese tipo de vestido, ese tipo de, de prenda, este, siento que nos va a todas, ¿no? Un grande, chicas pequeñas, de todo. Claro, y también para el frillito que todavía nos va a estar persiguiendo unos mesecitos, traemos unas prendas calientitas que vamos a ver enseguida también en pantalla, pero me gustaría que le platiques a todas las personas que quieren iniciar también su negocio, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde podemos comprar tus prendas? Claro que sí, mira, nosotros trabajamos en línea, ya estamos, este, en planes de tener algo físico, este, tenemos bastantes distribuidores en varios estados de la república y extranjero, gracias a Dios, este, exportamos también. Y nos puedes encontrar en Deris Estilo y Moda Vaquera, en redes sociales, en Instagram, Facebook, este, y pues ahí nos contactas, te vendemos desde una prenda hasta el mayoreo. Si tú quieres iniciar tu negocio en lo que es la ropa vaquera, pues nosotros, pues no es porque sea mi, mi, mi... Es la mejor, es la mejor tienda que vas a encontrar y la más surtida y donde vas a encontrar todo lo que tú necesitas para tu evento, así es de que visítalos en la, de los teléfonos que están apareciendo en pantalla o también en sus redes sociales. Pero mi Deris, querida, tú te quedas conmigo, vamos a estar más adelante en la alfombra roja, nos vamos a una pausa comercial con esta bonita postal, disfrútenla. Gracias.